Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Tactical Bridge Wizards toca un poquito de los magos mágicos De los sueños los hemos hecho todos, ¿no? Sí, está todo hecho, tío, que me gusta tanto Todo hecho menos es, bueno, esto aquí falta Banks, pero cuando tengamos al otro personaje ya lo intentaremos Vamos a ver un chat de estos que no hemos visto ninguno Unplate, ¿cuál es el nombre de tu gato? ¿Cuál es el nombre de tu gato? Darrel ¿Has llamado a tu gato Darrel? Mi madre lo hizo, realmente no es una chica de gatos, no es una mujer de gatos Bueno, es un tesoro, ¿qué es lo que hace? ¿Te refieres a magia? Nada Es sorprendente tranquilo en estar en un barco Bueno, creemos que es un... Esto me gusta Esto me gusta más Creo que está tan... Tiene tanto desdén por la vida que no se enteraría si fuera peor que lo usual Bien por ti, Darrel Ahí está, son súper cortitas las conversaciones estas ¿Puedo preguntarte algo? Dispara ¿Cómo estás seguro de todo esto? Siempre estás verificando tus órdenes, revisando tus apuestas Mejor precavido que lamentarse No... No te ofendas Era confortante No me he ofendido Pero ahora padeces un... Ahora ves a una vieja amiga causando problemas Y te vas directamente a la policía de estación con un... Con un rifle de... Bueno, con un bastón de asalto Eh... Que se había olvidado que eras tan... Eh... Tan así de afilado Eh... No te equivocas Eh... Se me ha olvidado que... Que eras tan afilada Eh... No te equivocas No es simplemente... Hablir jugando con fuego Es a ver que sé lo que pasa Eh... En el tiempo de una... ¿Mod's time? Si no hacemos nada Mod's time no sé lo que... Ah, vale, en un mes, coño En amor, sé lo que pasará en un mes y no hacemos nada Pensaba que solo podías ver un segundo hacia adelante En un buen día, sí Pero cuando estoy en control Pero a veces te recibo flashes Son raros Son fugaces Y no sé realmente mucho más que estoy viendo O sea, no sé cuánto de lejos estoy viendo Pero... Muchas veces no me dicen nada útil Y el momento temporal me deja fuera por unos días En una, sin embargo, vi una fecha Uh... Estaba delante de un... Estaba marcada en una gigantesca... Eh... Guardia de piedra Mira, que lleva la otra ropa 18 del 6 del 92 Sobre una lista de cientos de nombres Miles No puedo decir dónde estoy O dónde estoy Pero son nombres... No son con nombres que conozca Pero... Sé que es un memorial de guerra Y... Me siento como... Si me estaban cayendo piedras No hice nada ¿Cuándo tuviste el flash? Hace tres meses Justo después de que Liv Kennedy volviera en el mapa Uh... Ah, no se me han guardado Bueno, tiene sentido Vale Vamos, paño Eh, más o menos Bueno, si están llevando el helicóptero a Livoli Irán al sureste fácilmente con el helipuerto Todavía no tenemos oportunidad contra Liv Pero si conseguimos llegar allí antes Podemos... Eh... Coger algunos de los suyos Seguro no se puede Ah... Joder No No sé si este... Este juego está solo en inglés De verdad Un momento Tactical Bridge Wizards Eh... No disponible en España De España Vaya Eh... Sí Eh... También tenemos oportunidad Eh... Vale Eh... Pensad que vosotros habéis Eh... Reventado a aquel tío del tráfico En Stancliff No lo matamos Bien No creo que... No queréis... No queréis que fuerais algunos de esos Que matan un montón de asesinos Y de pronto Que dicen una moral O sea Es como Dios No creéis que fueseis alguno de esos asesinos Que matan O sea Miles de guardias genéricos Y entonces De pronto les aparece una moral Cuando uno Pues... Cuando llega uno de los putos responsables No No matamos Eh... No matamos a nadie Nada de matar Oh Así que no sois hipócritas Simplemente sois Eh... Desdentados Jodidamente sí Y ya no ha matado a nadie tampoco Bueno supongo que no Eh... Liv no llegará allí en el último minuto Siempre está cerca porque no hay nada que la pueda hacer llegar tarde Pero esto nosotros correremos o estamos aterrizados de ella Así que quizás seamos capaces de coger De pillarles en el hangar antes de que ella llegue allí Entonces mejor que nos preparemos Vamos para allá Black 6 hangar It's only before dust off No sé qué es Solo para comprobar Estás eh... Estás a bordo con lo de no matar ¿No? Banks Por ahora Te lo pregunto porque Eh... Eres la única que carga una arma realmente letal Mi pistola Es un instrumento médico Solo lo utilizo para mis intervenciones craneales Creo que intervención craneal es de lo que se está preocupando No disparo en combate Nunca disparo a alguien que no... Puedo saber si... Seguro si te podré resucitar Vale bien Salvo que quiera que mueran Creo que eso es... Creo que eso es lo que vamos a conseguir Zan Jejeje Ah un tonto de la arma estos Un tonto aquí tú Huh Let's... Um... ¿Y qué hay que hacer? Eh... Cinco habilidades Vale Cinco habilidades en un turno Esto es muy fácil Terminé en turno uno Hostia Turno uno Hay que matar a este tío en turno uno Eh... Sí Puerta Puerta de los infiernos Claramente Bueno pero Hostia pero Puerta de los infiernos Eh... No la puedo poner aquí La pregunta es ¿Tú puedes Empujarle hacia... Vamos a suponer que sí ¿Vale? Vamos a imaginar que sí Lo bueno es que puedes probar infinito O sea que Vamos a suponer que va a funcionar esto No sabemos del todo Sí Vale Easy peasy Eh... Hay que hacer cinco habilidades Bueno Bastante easy la verdad Tres Esa es la cuarta Esta es la quinta Ojo que no lo mato eh Ya tengo Sí gilipollas No lo mato Hostia que va a llegar la alarma Hay como... Eh... Fuck No No pasa nada Todo controlado 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 Se da facilita este nivel Esto va a ser más complicado Vale Cuando entremos Quiero que te mantengas Esta habitación No es tan terrible como parece ¿Qué te hace decir eso? Optimismo ciego Eh... ¿Hay grandotes? No te mentiré Hay un montón de grandotes Los odio Debería ser ilegal Eh... Clip someone If they're in cover No sé esto exactamente Es ilegal Están intentando matarnos No el liboli Estamos traspasando Así que básicamente No hay nada que No puedan hacernos Es la seguridad Es la... Porque es lo que gusta La seguridad de reactor aquí Pensé que simplemente Eran las... Eh... Los... Eh... Los evasores de impuestos Los evasores de impuestos Nos duelen No solo hay dos No es tan horrendo Ah... Un camarada Tiene que hacer tres acciones Termina el turno cuatro Caos six total extra Knockback By making Unsteady Ah, esto es con el... La historia esta, ¿no? No, esto es Drowsy ¿Qué es lo de Unsteady? ¿Cómo se... ¿Cómo se causa eso? A ver... Es de Banks Caos six total extra No, 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 no Me making Unsteady Es de Banks Tiene que ser esto Drowsy Más un sedate Knockback Pues es de Nene Ah, vale, sí A ver... Unsteady Más uno De incoming Knockback Vale, vale, vale Es eso Es 100% eso Hay que tirarle Hay que tirar por ahí Eso Jam Vale, pregunta importante Zan ¿Llegas hasta ya? Porque eso estaría... Hasta luego Este cabrón está... No lo había visto Tú Ah, qué asco A ver si le empujo hacia allá Con la desdor Podemos cargarnos Al grandote Nada más empezar Eso estaría bien Pero esto no puede ser Desde acá, ¿verdad? Póngase como A la vista No Desdor Ah, claro Le hemos movido Uno menos Tengo una idea Es muy loca No va a funcionar Vale No ha estado mal del todo ¿Cuántos se han movido? Eh Ah, que tenían que ser Tres distintas Ah, remierdas Espera Vamos a hacerlo mejor Transferencia A Zan Y a... This guy No, estos dos se van a morir Si les empujamos Realmente A la Zan Muévete aquí Intel El profeta Que cierre Vale Vale Esto va a salir mejor Por ahora Porque ahora Tú vas a tirar El sedante Aquí Y ahora Tú te vienes Aquí Y hacemos Bolt Aquí Aquí Y aquí Esto es menos Ay, me queda Que alguien Tiene que hacer Una acción más Vale Pues Banks Lo tiré a la calavera Hay algo útil Que podemos hacer Más allá de la calavera El cóctel Para envenenarlo Más Si Se muere solo Del asco ¿No? Vale Vamos a hacer esto Por ejemplo Este se va a morir Del asco O sea que Bueno, pero espera ¿Qué acciones? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa primero? No, después Claro Entonces no Nos tenemos que esconder Esconder Y esconder Ah, bueno Le va a hacer uno No es lo peor Que podría pasar Ah, este auto Pues sí Por la ventana Y cerramos allí Vamos a confiar En esto Brum Creo esto No va a salir Nada bien De hecho No 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 puedo ponerme Donde quiero En realidad Sí, sí, sí En realidad Sí Pasa que creo que No voy a matar A todos A lo mejor Tengo que utilizar Otra cosa Porque mi idea Es ahora Usar el sedante Aquí Disparo Me lo cargo Vengo aquí ¿Todo es que acabar Todos vivos? No Da igual eso No es relevante Vamos a hacer una acción Ah, solo a Banks Y a Banks Y a Banks Ya se ha movido ¿Verdad? Bien Bien Aquí tengo un profeta Para salvar a esta Vamos a morir ¿No? Quiero decir Uno va a morir Esta va a morir Y este morirá Al turno siguiente Porque esto no le hace nada Bueno, esto Empuja a uno Pero da igual Vamos a salvarla A ella Ella es más útil La verdad Si tú te mueres ya De hecho Toma, por listo Ahí Me ha salido mal No, qué cojones Te puedo matar con esto Ya está Vale Vale Estamos perfectos A lo mejor un turno Más tarde Lo que se podía hacer Si hubiera sabido Lo de la escoba antes Pero bueno Uf, no me gusta esto Cuando he hecho la vista Hacia adelante Para entrar a esta habitación Me golpean con algún tipo Con algo de la visión Que simplemente se para ahí Oh, suena como un neutralizador Y Max y yo Nos enfrentamos a uno Cuando tenemos que Entrar en Arcana ¿Los reactores tienen Tecnología anti-magia? Reactor no Pero reactor tiene Tecnología anti-magia No me gusta eso No pueden parar Que tires cosas Al menos Nadie puede detenerte A tirar cosas Hay un tío en Yuan Que puede hacer Que tus brazos Se alarguen Pero solo después De comer un montón De celediac No sé lo que es Y tiene que quedarse Mirando al Al techo todo el tiempo Al suelo No creo que No creo que lleguemos a él Prevence En core esfuerzos Termina el turno 1 Transfere 4 de daño Transfere 4 de daño Eso es que hay que envenenar Hay que envenenar este Ya claro Si no me puedo mover mucho Este tonto hay que matarlo Eso seguro Y el otro Se mata a sí mismo La pregunta es Este no me apunta Este no está apuntando Todo el rato Solo está apuntando Cuando tal Dejame un momento Es que no lo puedo acercar Tanto No creas que Puedo acercar mucho Y el falso profeta Bueno llega hasta allí Hasta allí Si con que llega hasta allí Está bien Está en el neutralizador Tú vienes aquí Le pegas un blast Ahí va Uf No lo matamos No Cerramos Tú Transfiere Esto A esto No sé si va a funcionar Sí Sí que ha funcionado Ha transmitido todo el daño Y como estaba envenenado Ha transmitido uno Por encima del Sí Está bien Está bien Está muy bien Me pregunta sobre El tío celérico Que probablemente Le queramos conocer Como el tío De los brazos Alargados No sé que nadie Quiera ser No quiero que nadie Quiera ser conocido Como el tío De los brazos Alargados Mi pregunta es ¿Cómo lo desbloqueo? ¿En qué momento Están desesperados Que tienes que Hacer que los brazos De alguien se alarguen? Quizá Alguien que No quería Que estaba cargando Algo que él quería Que se rompea Vale Pero ¿Qué quería? Para desbloquear Necesita Si tienes que Necesitarlo Quizá alguien Le estaba llevando A él Lejos de su Amado Celeriac No sé que es un Celeriac Un momento Que es un Celeriac Celeriac Un apio Es un apio Y limp Ah No sé Ah Espera Arms Go Limp Arms Go Limp Ah vale Flácido Es que los brazos Se le vuelven Flácido Vale De su querido Celiaco De su apio Ni siquiera No sabemos Si le gusta El Celiaco Quizá lo odia Oh dios mio Ahora estoy Si triste Sobre el tío De los brazos Flácidos Nunca estuve No triste Sobre el tío De los brazos Flácidos Deberíamos Romper la puerta Para parar La guerra mundial De 5 Deberíamos Escribir un libro Sobre el hombre De los brazos Flácidos Dios mio Que bueno ha sido Voy a probar En rueda de esfuerzos Desfenestrados Estuviese un turno Muy posible Fácilmente posible Hop Hop Eh Tiene tanta amiga Se tiene amiga Podría estar muy cerca Creo que debería ser capaz De hacerlo así A ver un momento Tengo fe en esto Atentos Blast Ah Se muere directamente Sí Pero yo lo que quiero Es que se muera Para Tendré otra vez Movimiento Venir aquí Y a Intel Dale un boost Ay tendría que No espera Antes del boost Ay mierda Sí Tiene que ser el boost No podemos O sea Podemos profetizar aquí Pero no ganamos nada Pues sí Boost Y ahora Bolt Aquí Aquí Al menos Vale Voy a cerrar una puerta No vamos a cerrar ninguna Entra un bubo de gente Tío Sí A lot of People No puedo ir al profeta Aquí sí Ah Está ahí Está apuntándome Aquel Apuntando Podría Hago tiempo Tira la granada Tira la granada Hace algo Daña Le daña No creas Le hace uno Le daña Y le fenestramos Al otro Pero no No hacemos mucho Salvo que Ya pero me interesaría más tirarla aquí Para quitarme de este grandote Siendo así podemos hacer así Y ahora sí Con esto matamos a todos Movimiento Si disparo el básico Ah No llega Espera Entonces Esto tiene sentido Lo que voy a hacer No porque me quedo sin acciones O sea porque tú Me puedes dar un boost La idea es Vengo Cierro Blast A ella Muevo Cierro Muevo Cierro Y tú te cargas a este Y tú Déjate de la bomba Y ya está Tío Max No tiene casi Mierdas estas Entonces se lo llevan los otros Llevas 30 minutos pronto Bori Alguien está ansioso Para impresionar a la jefa Dice H-5 No sé qué significa eso Significa En 5 horas antes Pensabas que eran minutos También estas de aquí Más pronto Eso no es Simplemente tenía Cosas que hacer Packing ¿No? Tenía Paquetes No sé Traslados No sé En paquetes Que los de este hangar Sí Estaba fuera de Spanner No sé qué es Spanner A ver Spanner Llaves inglesas Wow Vamos a atacar Con estos dos Vale Los payasos están En el Rush No sé lo que es Jen Si Entramos en el fuego De De Bori Algo que podamos hacer El fuego Mágico puede quemarlo todo Pero si no es Una fuente de combustible Necesita Necesita concentración Para mantenerse Las estas de maná De Rushwater Parecían quemar Bastante bien Sin él Entonces supongo Que eso es una fuente De combustible Pero la gente No simplemente son Sacos de sangre Es difícil Mantener fuego O sea la gente Son sacos de sangre Es difícil mantener fuego En eso Vale Si él cae Nosotros dejamos de arder Nuestra mejor apuesta O podrían simplemente Resulitaros Oh sí Claro También tenemos necromante Necromédica ¿Qué hay sobre el tío Del tráfico? Simplemente invoca Coches fantasma Honestamente No es mucho problema Venga ya Kellen Mierda Realmente Tiene buen oído Me olvidé de ello A ver Nueve habilidades En un turno Dispara Al Warlock En una desdora Y resucita Alguien sin mana Uff Hostia Hay una torreta Tú Torreta Puerta Vale Yen puede intentar Ir a por esa puerta Mucho Yen Sí Deberíamos intentar ¿Este qué hace? Fireproof No tiene daño Fuera Tenning Will fire Pero manse Es knockout All my fire Distinguished Gas Mask Montuse Ative Stability 15 15 de vida 15 Wow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desde aquí llego 1, 2, 3, 4, 5, 6 Debería llegar La teoría Es que llego Si hago esto Pero bueno Es la teoría Ah Un hijo de puta Tenemos que Hay Necesitamos que Alguien se coma Este tío Por el fuego Les quema A todos Se le ha quitado Uno Ese es peor Realmente Solo necesitamos Tener su atención Un momento ¿No? Bien Queres Desc freedom Les quema Les quema De la Desc evidence Desc On Desc Desc Black Uno debía cada vez que hace algo en llamas Hostia, que putada Ah, y este está apuntando a la torreta Ah, bueno, eso está muy bien Porque básicamente me la resopla Ah, me apunta a mí, hijo de puta ¿Este tenía estabilidad? No Este se... Se come, come, come mierda Ya, pero la de Sdor no está tan cerca, ¿eh? Voy a tirarle las dos granadas y la otra Vamos a intentarlo Realmente Granada Ah, con granada es verdad, claro Ya le quito dos Ah, pero no puedo utilizar a Sdor porque está este tonto Este tonto me lo cargo así, ¿no? Sí, y era justo lo que necesitaba, además Sdor, ahí Y ahora la idea es... Granadazo Y te vas fuera Hasta luego ¡Oh, venga ya! Y ahora tú Vamos a esto Y me da para moverme justo hasta acá Ah, qué rico Ah, este tenía una estabilidad No se va a llevar el daño Hay que recitar a alguien sin mana No se me puede olvidar eso ¿Verdad? Sí Nueve Nueve en un turno Llevamos seis Eh... Siete Ocho Nueve No es lo más óptimo De hecho, debería haber hecho Esto Directamente ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Me he equivocado? Ah, he escudado primero al otro Fue increíble Transferencia de... A ver Transferencia De este A este Vale Ahora, este es el que tiene los escudos Vale O sea, predictivo Por si cualquier cosa Estás en fuego No duele al principio Pero perderás una idea Cada vez que hagas algo Se extingue si lo matas O si eres asustitado Vale Vamos a acabar rápido ya ¿En serio? No, espera Disparo primero No dole al principio No dole alcio Vente aquí Sí, es una opción Ah, pero es que Yen tiene un montón de maná Ah, no, solo no puedo dar ninguna acción Esta chica, tienes demasiada maná Pero no lo puedo gastar Bueno, sí, sí, lo puedo, sí Claro, esto no hace nada Zan, boost Yen, bolt Y ahora Yen De hecho, no, vas a morir No puedo mover ¿Ya me he movido? ¿En serio? ¿Con banks? Uff Qué horror Vale Me quedo más cerca Boost Bolt Gastando el maná solo, eh Bolt Granada Granada Para llevarte uno más Hostia, esto no es yo Bueno o malo Calavera Ah, y ahora no voy a dar los dos Sí, sí, creo Y no me queda maná No puedo tirar calavera Tienes el cóctel Ah, pero tú eres inmune al cóctel Ah, qué asco Vale Hay que hacerlo así Vale, ya estás arriba Esto va a reventar No 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 quema No quema suficiente Vale, lo tenemos todo hecho, ¿no? Sí, ahora es solo Turbo reventarlo Tres de vida Tres de vida Tres de vida Ay, no se va Encima no se va Uff Pues entonces sobraba Qué mierda Se estoy haciendo De hecho, espera No, es que es mi más Fuente de daño Él, ¿eh? No puse al predictivo De ninguna manera No Bueno Bueno, sí Una manera De hacerle Más daño Así Así no lo mato Bueno, sí El veneno lo va a matar Toma Se sigue en venena Pero no No se es inmune Al Al efecto de Respiratorio Bueno Lo que tú digas Oh, te los lleva Ah, no Se los lleva a ella Se los ha tumbado Pero ha venido Por ellos Desde el Próximamente Menos letal Se cura el equipo Bueno, sí Vamos a Un momento Lidia les tiene Debería ser Les matado Espera No, no, no ¿Quién está escribiendo esto? Tía, subidas de nivel esta No las entiendo Esta experiencia No sé de dónde Leches sale Fue un poco de mentira Pero vale Ah, que pusimos Más uno Ese dado A todos, ¿no? Pues ponenles Más uno Unsteady Al central Al central No le dan cabeza La plane es unsteady Uuuu Unsteady Es lo de Más uno Al Más uno Ustia, pero otra puerta Está guapo Si el protegido Si el protegido Es un enemigo O la víctima Es un aliado Se te devuelve el uso Bueno Si la víctima Es un enemigo Ganan uno Unsteady Cuando se queda El link Pilaría o esto O la cabeza grande Ha pillado Una puerta más Vale, aquí no hay mucho más No hay nada nuevo Esto está todo hecho Esto parece que lo dejaron Como a mitad, ¿no? Lo de los chats Es porque esto Tampoco Tampoco hay tantas, ¿no? No sé No puedo si Puedo ir desbloqueando Aunque no las Que no las voy a usar El bar de no Otra vez Honestamente Solo es un bar bonito Así que se dirigen Hacia Callan Eso va a ser un problema ¿Por qué? No hay Manera legal De entrar o salir No tenemos contactos allí Y ¿Has visto las noticias últimamente? La capital está Cerrada por los riots Las leyes son sugerencias El caos Está encubierto Eso deja al equipo de Lee Expuesto Será nuestra primera vez Que Contemos con apoyo militar Suena que Al menos tienen un Lugar de guardia Foreigners Extranjeros Simplemente desaparecen En Callan No deberíamos Volver Y dejar que se encarguen De ese riesgo Yo no puedo Entiendo si no quieres Arriesgarte Pero En este asunto El equipo de Lee La lleva La guerra dirige A Es la única Cosa de la que he estado seguro En años He estado en un mal lugar Mirando el mundo Arder desde un sofá Paralizado Contemplar cada problema Que he causado Por intentar ser parte De la solución No puedo volver a eso Sabiendo que tuve Una oportunidad de actuar Vale Lo entiendo Siempre me gustó la idea De tomar precauciones En el medio Para hacer Al viento Para hacer la diferencia Pero ahora que estamos aquí Me siento Que Soy 96% Mi peso Es el 96% Precaución Pero podemos Llegar allí Banks Nunca estuve fuera Oh Vale ¿Cuál es el plan? Pregúntame De nuevo El desayuno Cerebro de yen Esa noche Hostia Wow Esto es nuevo Hola Estoy aquí También ahora ¿Por qué estoy soñando Sobre el sol Oigo mismo? Dios mío Estoy obsesionado Conmigo misma Bueno Ahora estás soñando Sobre Hablar contigo misma Sobre ti misma Así que Eso no ha ayudado a nada Dado que Ambas estábamos Criticando Sin embargo Pienso que es mejor Venir en un lugar De inseguridad Todo Todo lo que hemos hecho Desde la edad Desde los cuatro años Viene de un montón De inseguridad Que eres encargante De ello No hasta que limpio Estas habitaciones Estas Estas policías Representan Mi propia censura Sobre alguna mierda No Simplemente es algún Algo Incómodo En una conversación En una conversación Personal En un pasillo Te acostumbras A ello Hostia Estas en un sueño De ansiedad Esto Profundiza En la historia De un personaje Más que progresar En la trama principal Si no te mola mucho Puedes simplemente pasar El diálogo Y no perderás Nada del diálogo Del main plot Si quieres una Campaña más corta No sé qué Puedes Cancelar estas misiones Per el menú Pero no perderás Nada de px Siempre puedes Jugarlas luego Desde la parte de misiones Vamos a hacerlo Esto es un barrer El fenestra Tres hostiles En un turno Bueno Hay tres hostiles A mí me sirve Ah, no era la Ah, eso era ahí Esto No Esto no va a tirar A este tío Pero esto sí Y ya Ah 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 Arre puta ¿Cómo he hecho eso? ¿Cuántos enemigos? Tres Este sí Es que no hay tres Vamos a dejar Este tío vivo Solo para Para hacerlo en el siguiente Tengo un problema Con este hostil Es que no puede ser Desfenestrado A ver Es que solo hay dos hostiles Ahora Este hay que dejarlos Sin desfenestrar Pues que se va a acercar Es que son tres Entonces No puedo No puedo defenestrar A tres hostiles En un turno Sin que este Skill siga vivo ¿Sabes? Estoy pensando en quedarme aquí Ya está Perderé el turno entero Porque no se moverá Si algo eso no se moverá Me quita uno de daño Pero ya ves tú No es mucho problema Vale ¿Ves? Se ha quedado ahí Y aquí tenemos tres hostiles Perfectos para Desfenestrar Ah que hay un tonto De estos Ja No pero Ah Tengo una gana ahí De hecho Get Defenestrater Lo que nos hallamos Es aquí Por uno Tío Ah El tonto Este No me queda la escoba No puedo ir Qué pena que su propia granada No le dañe Estados de vida La torreta lo debería matar La torreta va primero ¿No? Sí Me decimos ganar Ah Que uno del equipo Tiene que ir a la zona verde Ah coño Eh Espera Con eso se acaba Un momento Bebes Me falta matarlos a todos Ah vale Siempre tengo inseguridades Nunca he soñado Hablar con un clon antes ¿Cuál es la diferencia esta noche? Tú me dirás Espera Eh ¿Estás haciendo de nuestra terapeuta? Esto no es sobre mí Oh Dios mío Nunca voy a decirle a A Robin Que Que he soñado con ella Que mi Que mi Que mi yo De sueño Le hace rol Vale El rol es su terapeuta Sí Mejor esconderse Después de pensamientos Anormales de tu terapia Así que Le moles más No tengo pedaguda Para que le moles más Probablemente Ese es el juego aquí Vale Vas a Te estás muriendo Por decírmelo Porque esta noche Finalmente se ha hundido Que nunca Eh O sea Finalmente ha calado en ti Que ya nunca vas a volver a ir a casa Has construido una identidad Para ti mismo Aquí Como un PI Eh Te has hecho a ello Nunca quisiste la DSR Y un alien Y fuiste siempre un alien ilegal En cualquier otro sitio Es difícil Ver que Que nunca vas a conseguir Otra licencia Para Derte los asuntos de la gente Quizá podría Hacer queso Eh Queso ilegal Sí Ese es tu plan Sí Podría hacerlo fuera del Del libro ¿Cuánta gente te encontraría? Eh Boca a boca ¿De boca de quién? Habrá bocas Encontraré bocas Quiero dejar de decir la boca Para la boca Persona PI Será private Private investigator ¿No? Eh No diría que ser una investigación Privada Es mi identidad La última vez que dar el Eh Trajo un Perdió un ratón ¿No? Trajo un ratón Eh Abriste un Un caso Llevabas tu Licencia cuando ibas a por café Iván Es la primera persona Que has conocido en un año Sí que Sin decirle que eres una Investigadora privada Solo porque estaba en el medio De un De asesinar a alguien Eh Al momento Incluso cuando Vale Le Le di una tarjeta En el ferry Me acuerdo Vamos con esto Nos están al 100% De los estiles Que te cargues Hostia No puedo cerrarlos No puedo cerrar Claro Estas son que no se pueden abrir Candice Can't be sealed Amiga Hostia Entonces es donde me quedo Supongo que el mejor sitio Es este Me parece muy difícil Ay Hija de puta Cuanto se mueve este Aquí ya no me pilla Qué anocho Es todo un disparo Ahí Espera Jam Uy No No me mola esto Hemos gastado Muchas granadas Podemos hacer un poco Con la carrerita ¿No? Anda No se porque Te lo tiro tan lejos Tenemos la escoba También No se me olvide Ah Pero si hago esto Me pega Esto no sirve de nada Bueno Pero no me pega Porque voy a oírme Ah Pero dónde No Es que no hay ninguna ventana Que no me joda No se me va a oírme Porque no hayautres No hay 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 No. Sí, vamos a tardar más turnos, pero bueno, no es tan poco problemático. A ver si no llega ninguno, ¿no? Vale. Eh... Fuck. No pasa nada. Sí. Bien hecho. A lo mejor un turno por detrás de lo que se podía hacer. Pero bueno. Era complicado. Esto cuenta el arma. Estás entrando en pánico porque no te sientes como una investigadora privada más y... Necesitas de identidad para sentirte válida. Oh, simplemente estamos llegando a ello. Hay un agujero en tu corazón donde debería estar tu autoconfianza. Y el trabajo simplemente es la última cosa que has intentado llenar con cosas para mantenerte funcionando. ¿Puedes ser Robin otra vez, por favor? Me gusta ver mis interiores un poco con más compasión y un poco menos de precisión. No puedo darte eso. Soy la única persona que no tiene compasión. Vale, no tiene compasión. Y Steve Clark. Y Steve Clark. El belbutón y grabante del tráfico. Va, te estoy pidiendo por compasión. Y no sé cómo dártela. Lo que puedo hacer es fijar en ti lo que te falta. Bastante jodido. Ey, imagínate que tratarás a alguien de esta manera. Excepto a Steve Clark. No, vale, sí. Pillo la razón. Simplemente estoy intentando internalizarlo. ¿Puedo hacer algo menos estresante? Como reventar a extraños antes de que hagan sonar una alarma sin sentido en mi mente. Sí, no veo ningún simbolismo extraño en ello. Hostia puta, cuánta gente. Tengo unos tres. Hay otra brecha aquí. Hay una brecha con una ventana. Claro, a que las armas están aquí. Es la única manera, ¿eh? Ah, bueno, podemos cambiar. No, es que no puedo cambiar de dónde he movido. No, es que solo puedo moverme aquí. Hostia, bastante jodido, ¿eh? Creo que la gracia es que no dispare. Hay una torreta. Seguro que no me puedo. En serio, ¿en ningún sitio? La primera apertura es aquí. La segunda mitad. ¿Qué es? LoDo. LoDo. No sé si tiene sentido, tío Les para atrás La verdad es que creo que no No puedo abrir la puerta Ah, vale, aquí Aquí sí Esto está aturdido Pero antes de eso, granadas Fuera de ahí No, no quería hacer eso Vale Y ahora tú Escoba aquí Vamos a disparar Y mover Más granadas Yo creo que ya da un poco de igual Turno 3, ¿no? ¿Y que termina en este turno? Sí Hostia, tengo que matar a este Bueno, pues se lo puede cargar este En principio Continuar Compras no aquí y aquí solamente y este debería morir por la torreta si toma ya en serio se puede hacer en dos turnos hostia el negromante así que crees que debería no debería fijarme en mi trabajo para llenar el agujero donde debería estar mi autoestima me refiero ahora lo extiendo pero tienes como una mejor idea para algo que pueda meter ahí dentro porque he intentado dejarlo vacío y eso no funciona cuenta para ti que eres una puta bruja de la tormenta no realmente no me siento especial en un equipo como este por lo que por lo que sea solo un más o menos un 87% de los betas este dijeron que eras la bruja más favorita que guapo eso está muy chulo esto y realmente es el mejor personaje ¿cuáles son las putas direcciones que estás tomando ahora? bufamos a los otros desde entonces pero también fuiste su favorito un personaje su personaje favorito suena que esta sería validante o sea validaría si no fuera porque no estoy en el mejor lugar para mostrar el concepto de mi realidad ahora misma gracias sin embargo ¿no crees que alguien merece ser amado? todo el mundo merece ser amado valorador y menos Steve Clark me va a escuchar ¿verdad? absolutamente este es Steve Clark así que deberías tú también ¿no? sí me gustaría esta manera que lo gritara pero es como decirme ¿no merecerías sacar 80.000 dólares al año? quizá pero por alguna razón no está pasando eres una buena persona intentas olvidar a la gente lo hago eso no te hace sentir válida realmente un poquito pero durante unas 24 minutos es una sensación bonita pero algo de libre miedo y la validación se va más rápido de lo que puedo llenarla vale es todo lo que tengo ¿qué? esas son las razones por las que puedo pensar que serías válida las has reventado bastante rápido pensaba que estábamos reventándome para que fuera receptiva para tragarme la píldora difícil pero últimamente la solución de desarrollo de personaje no bueno entonces esta inspección me he dejado en un buen lugar ¿crees que tú tú piensas que tu confianza es baja? estoy en una autobuda de Jeff Kellen y simplemente acabo de encontrar que ni siquiera soy la Jeff Kellen eso es duro lo siento mira suena radical pero no puedo solventar tu vida emocional simplemente hablando de a ti misma en mitad de un puto sueño de combate podríamos hacer algún sueño chulo de combate realmente podríamos fucking nigromante del espacio este utilizar el laptop todos los miembros tienen que llegar a dos puertas haz que Steve golpea a otro Steve make a Steve hit a nuevo Steve with ghost traffic ah vale porque va a salir otro Steve ¿no? un traffic warlock hijo de puta ¿esto es un barril? si aquí bastante rápido mira este disparado que bien si me preguntas tienes una ganada aquí matamos a este no se yo ¿is it worthless? o sea ¿is it worth it? deberíamos ir los dos ¿no? quiero decir no tenemos que ir los dos ya bueno ¿cuánto daño hace esto? dos de daño ¿eh? y uno de knockback tampoco creas ya va me haría tres no sé jugársela un poco ¿no? te debería haber le he utilizado las estapas ahí por aquí de hecho lo voy a hacer habría más sentido intentar hacer eso así no es que lo bueno es hacerlo así pero pierde un intel me ¿no? no Realmente esta es como la mejor manera Ya sea por A o por B Hostia, se empuja de mismo, que tonto es Buah Hay que empujar a este un poquito A ver, así Ah, no, tienen que ser dos Porque el blast no le da, ¿no? Sí Ah, pero solo mueve uno Voy a moverlo dos casillas Ah, shit No worries, va a salir bien Ya verás Uy, me la cargo Eh, no De hecho no sirve He criado granadas Ah, qué mal De hecho no sirve, da un poco Ahí está Uno le va a pegar al otro Es que esto solo hace dos de daño Me ha pegado una buena hostia Salvo que Vale 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 Toma Haz que un Steve golpea a otro Steve No del logro Vale, no hay que matar a los Steves, eh Pese a que no creo que no vaya a llegar, eh O sí Ah, no voy a llegar, ¿en serio? Me cago una granada Espera Oh, se puede Puedo empujarla A una con la granada Un momento Ahí Luego tú dispara Muévete aquí Y tú Dale la granada Vamos 10 de 10 10 de 10 Toma Lo has bloqueado ¿Quién necesita de la terapia? Jen, todavía Completar el sueño de ansiedad Lo que el sueño de ansiedad de Jen guardaba en su estado mental Lo que le robaba Lo hizo en el número de gente que podía ahora electrificar con un simple edad Can chain through twice as many target Y usa Ah, vale Puedo atravesar el doble de gente si tienes dos de mana Creo que me ha dado un logro Yes Uh Más 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 Pues esto es un capítulo de la historia Si no Anxiety Drem Ya Está bien que no sea opcional O sea que sea opcional de alguna manera Pues repetirlo todo, eh Pero en principio lo estoy consiguiendo literalmente todo Creo Pensé que ahí no había confianza O sea de confianza, digo La estoy pillando toda Lo cual es bastante perfecto Vale Sin nada Próximo día Más cosas ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Me encanta este juego, eh Parece una obra maestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!